Hola, hola caramelitos, bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje super, super hermoso que sí, sirve para muchas fechas especiales, así que no siendo más, vamos a empezar con el tutorial. Como ustedes pueden ver yo ya tengo mis cejas hechas y lo que voy a pasar a hacer es aplicar un corrector mucho más claro que mi tono de piel en todo mi párpado móvil y lo voy a estar difuminando, este corrector me va a servir perfectamente como prebase para sombras. Vamos a iniciar con la cuenca del ojo y como tono de transición voy a estar usando este tono ladrillo, este es de la marca que es el Javive y es el tono terracota, es un tono como marroncito pero rojizo, es super bonito y me encanta usar ese tono muchísimo para la transición de mi ojo. Lo voy a aplicar con una brocha super grande y luego voy a pasar a una brocha más pequeñita y voy a difuminar un poquito como la línea de afuera para que no se vea tan marcada, sino que se vea más difuminada con mi piel. Ahora voy a pasar a mi sombra negra, también de la marca que es el Javive Corporativo Maravilla, con esa sombra hay que tener muchísimo cuidado porque pigmenta muchísimo. Lo voy a aplicar en la zona externa del ojo y luego voy a tomar una brochita para difuminar super pequeñita y voy a empezar a difuminarla super super bien y que no se vea como tan marcada. Luego de difuminarla bien hasta el punto que yo quería, voy a tomar la sombra con el que aplicamos el tono terracota, el tono rojizo anterior y voy a difuminar otro poquito las partes externas para que estas dos sombritas se mezclen. Con el corrector que usamos al inicio voy a pasar a limpiar mi párpado móvil de nuevo para hacer una especie de cook craze o párpado partido. Voy a aplicar super poquito corrector y luego con una brochita lo voy a estar difuminando hacia donde quiero limpiar. Ahora con esta paleta de Atenea lo que voy a hacer es tomar esos tonitos morados, primero voy a tomar el tono más clarito que está en la partecita de abajo y lo voy a aplicar en el lagrimal. Ahora voy a tomar este tono morado medio y voy a aplicarlo en una tercera parte del párpado y esto me va a ayudar a crear como un difuminado en el ojo de que quede de más claro a más oscuro. Ahora voy a pasar a este otro tono morado y lo voy a aplicar en la otra mitad del ojo o del párpado. Vamos a continuar con mi rostro y últimamente me ha estado gustando muchísimo aplicar polvos sueltos en todo el rostro antes de aplicar mi base. Para esta base estoy aplicando una base un poquito más oscura que mi tono de piel porque una vez haga iluminaciones con lo que son el corrector y todo eso ya la piel va a quedar más clarita entonces no quiero verme como tan blanca. Voy a pasar a difuminar super bien esta base en todo el rostro y más adelante van a ver que no se nota para nada la diferencia y cuando haga las iluminaciones va a quedar como el contorno en crema ya hecho super bonito. Aquí voy a pasar a hacer las iluminaciones del rostro estoy tomando un corrector mucho más claro que mi tono de piel son como tres tonos más o menos o cuatro tonos más claritos que mi tono de piel y lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro esto me va a ayudar a que la iluminación se vea super bonita y lo voy a pasar a difuminar con una esponja este corrector también me va a ayudar a minimizar las ojeras o esconder las ojeras entonces lo voy a difuminar super bien con una esponjita y quiero que vean como se ve de iluminada esa zona y no hay necesidad de aplicar una base más clara para no vernos tan claritas voy a pasar a sellar mi corrector con estos polvos sueltos con un poquitito de color porque como les digo no quiero verme tan tan blanca entonces sí, vamos a sellar muy bien este corrector en los puntos donde lo aplicamos voy a pasar a mi contorno y voy a tomar esta sombra creo que es de Sammy que es un tono muy oscuro pero es neutro así que me ayuda muchísimo a hacer contorno no tanto como bronzer sino más como contorno más a oscurecer esas zonitas voy a volverme a la sombra negra y la voy a aplicar en mi párpado inferior en las pestañas para marcar un poquito más el maquillaje y que se vea un poquito más terminado ahora voy a pasar a este glitter de Quejel Javive de Corporativo Maravilla que me encanta y voy a hacer un delineado justo en la parte de arriba de la cuenca del ojo para que se vea muchísimo más bonito este maquillaje y le da como un toque especial no sé pero a mí me gustó muchísimo como me quedó como pueden ver aquí ya terminé de hacer el rostro iluminador, rubor y apliqué pestañas postizas y pestañina ahora aquí estoy aplicando lo que es corrector corrector labial y estoy usando este de la marca Jeffree Star y es un tono nur con un subtono como naranjita y pues sí mis amores espero les haya gustado muchísimo este maquillaje no olviden suscribirse y dejarme su comentario allá abajo si requedan este maquillaje enviármelo a mis redes sociales nos vemos para el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!